Seguimos acá en Algebra y vamos a hablar ahora acerca de las desigualdades antes de empezar a hablar sobre las inequaciones vamos a conversar sobre eso de una desigualdad ya no sería una igualdad como lo vimos en las ecuaciones que la ecuación era una igualdad de dos términos una desigualdad y ahora es una comparación porque no tienes en el fondo la igualdad resulta que desde primaria nos dijeron que este símbolo se llama mayor que y que este símbolo se llama menor que eso es mentira en el fondo es uno solo lo que importa es cómo lo leas tú si yo te coloco aquí por ejemplo 3 y el 2 y tú te pones a comparar mira tengo tres marcadores acá y tengo dos marcadores acá donde tengo más aquí entonces este es mayor que este en el fondo es eso ahora la simbología sería lo siguiente el 3 es mayor que el 2 donde está la abertura implica que ahí está el más grande y la punta implica que está el más pequeño es que tú puedes leer esto así 3 es mayor que el 2 pero también lo puedes leer así el 2 es menor que el 3 entonces mira que ahí acabamos de decir independientemente de cómo lo leas el mayor que y el menor que es el mismo símbolo cómo empieza a cambiar la simbología si aparece por ejemplo con este simbolito de abajo que implica que pueden llegar a ser iguales yo te puedo colocar este mismo así mira que el 3 la punta el más pequeño 3 es menor o igual que el 3 entonces ese o igual es que puede ser menor pero pueden llegar a ser iguales entonces cumple con la condición de que éste puede llegar a ser igual a ese sí entonces básicamente que por anécdota a mis hermanitas chiquitas cuando le explicábamos esta parte el comparar quién es más grande sabían que cuál era el mayor pero el símbolo confundía entonces tú decías mira básicamente si el símbolo lo vas a colocar así porque aquí está el 3 y aquí está el 2 aquí lo que tiene es un pacman que se come al más grande busca el más grande y la boca del pacman se va a comer a ese a partir de allí ya le puedes explicar a quien tú quieras lo que es una simbología de desigualdad ahora mira qué es lo que sucede con la simbología cuando tú empiezas a hacer operaciones esto lo vamos a utilizar en el vídeo siguiente en la parte de inequaciones pilas porque yo te puedo decir a ti qué pasa si a este 3 lo multiplicas por un número que sea positivo mira el símbolo y el 2 lo multiplicas por el mismo número en lo que era el ejemplo de una ecuación tú lo que hacías de un lado lo multiplicas del otro aquí también vamos a suponer que el 3 lo multiplicamos por 4 y el 2 también lo vamos a multiplicar por el mismo número 3 por 4 3 por 4 te da 12 y 2 por 4 2 por 4 te da 8 mira que este sigue siendo más grande que este y el sentido de la desigualdad quedó igualita me explico pero qué pasa si ese número fuese negativo negativo si el número en vez de ser positivo fuese negativo mira lo que sucede ahora en vez de multiplicar por 4 vamos a multiplicar por el menos 4 3 por menos 4 resulta que te da menos 12 pero el 2 por menos 4 te daría menos 8 y en la recta numérica en una recta numérica si tú tienes aquí el 0 el número que más se acerca al 0 para el caso de los negativos donde están los negativos mientras más cerca del 0 está mayor es el número el menos 8 es el primero que te consigues y el menos 12 es el que sigue es decir que el menos 8 es mayor que el menos 12 si tú pones el símbolo así como lo tenías mira que no cumple y si no cumple porque menos 12 no es mayor que el menos 8 tú tienes que girarlo entonces que el hecho de que lo tengas que girar a partir de aquí es donde es la demostración con un ejemplo práctico de por qué cuando veamos inequaciones si tú multiplicas con un número negativo te dicen siempre cuando multiplicas con un negativo volteale el símbolo de la desigualdad se voltea pero por qué ya lo sabes porque al final para los números negativos se cambia quien es mayor que el otro a comparación de los positivos entonces teniendo eso presente y ciertas cosas que vamos a ir en el camino en ecuaciones vamos a hablar de las simbologías que se utilizan en la recta numérica la simbología que se utiliza en la recta numérica sería la siguiente tú por ejemplo tienes el famoso vamos a seguir hablando acá por ejemplo la variable x si yo te digo x es mayor que un número a cualquiera puede ser x mayor que el 3 x mayor que el menos 2 no importa si es positivo o negativo x mayor que el 0 pero esta simbología te está diciendo a ti mira es a partir de ese valor no puedes tomarlo en cuenta entonces básicamente tendrías en una recta numérica suponte que este es el 0 vamos a suponer que a que ese valor a es mayor que 0 es más no coloquemos el 0 simplemente ubica a si es positivo o negativo ya sabes donde ubicarlo en la recta numérica antes del 0 después del 0 dependiendo del signo ¿cierto? si esto es a necesito que por favor pienses un momento cuando estás en una red social por ejemplo instagram que le haces zoom a una imagen aquí hazle zoom a esa recta si le hacemos zoom a esa recta a partir de de los valores que están cerca de él tú no lo vas a tomar en cuenta a él pero como estamos hablando de números reales a partir de ese valor es que tú lo vas a tener presente ¿qué es lo que significa que sea mayor que A? con simbología sería de aquí en adelante ¿ok? todos estos valores y tiende a irse hasta infinito ahora con la simbología que se utiliza se suele decir como aquí no puede ser igual sino a partir de A se coloca una bolita sin relleno o se coloca allí mismo voy a hacer aquí el ejemplo para que veas esto aquí mismo se suele colocar un paréntesis indicando que a partir del valor de A se va a tomar en cuenta el paréntesis es importante cuando utilicemos paréntesis es para decir que no pueden ser iguales pero si llegas a tener el caso de que aparezca X mayor o igual que A aquí ya no es un paréntesis como te mencioné aquí arriba sino como un corchete el corchete con simbología es que ese número lo puedes tomar en cuenta es cuando aparece el igual si el igual no aparece es un paréntesis y a nivel gráfico de la recta numérica es así o así yo lo voy a dejar así con la bolita sin el relleno ¿ok? entonces mira que básicamente te están diciendo bueno a partir de ese valor y la última simbología que necesitas es bueno como es a partir de ese valor en la recta numérica y se lee de izquierda a derecha tú dices mira de aquí para allá tú empezaste en el número A y llegas hasta infinito positivo infinito es no tiene valor como tal por lo tanto tú no puedes colocarle un corchete a infinito un valor abierto porque tú no sabes su valor exacto entonces aquí dejas abierto y como aquí te están diciendo que no puede ser igual a A o aquí te están diciendo que está sin relleno aquí se deja un paréntesis son entonces son tres simbologías para la desigualdad ahora si yo te digo por ejemplo X mayor o igual que el B no importa donde se encuentre el B suponte que está aquí al ser mayor o igual que el B a partir de aquí sube ¿sí? hasta infinito positivo y el hecho de que sea mayor o igual la bolita queda con relleno a partir de B en adelante hasta infinito positivo y mira que ahora ya no es un paréntesis sino un corchete si te dijera el mayor o igual ahora si te dijera un menor yo te puedo decir mira X menor que el C cuando X es menor que el C imagínate que C está ubicado acá al ser menor que eso imagínate no que los valores que te puedes utilizar tienen que ser menores a 15 para que te pueda dar un resultado ah entonces no puedo tomar ni el 15 ni más de 15 15 para atrás te sirve es decir de aquí hacia atrás entonces de aquí hacia atrás tendrías hasta menos infinito todos los valores que puedes llegar a utilizar ahora abierto o cerrado depende de la simbología aquí sería entonces en ese caso para ese ejemplo abierto si te dijera mayor o igual simplemente rellenas la bolita y para la escritura así pilas porque tú vas siempre de izquierda a derecha vienes de menos infinito vienes de menos infinito abierto hasta el valor de C y ahí muere el intervalo abierto por la condición y por último para ir cerrando la simbología de desigualdades que pasa si te limitan en ciertos intervalos y esto tiene que ver un poquito con teoría de conjuntos si yo te diría a ti por ejemplo voy a quitar esta de acá arriba si yo te digo por ejemplo mira X es mayor que A vamos a ponerle el número de esto de una vez vamos a quitar A X es mayor que el 2 pero X es menor que el menos 3 mira esa notación ¿qué significa esta parte? tú puedes leer esa doble desigualdad ¿sí? pero a su vez tú tendrías que seleccionar lo siguiente mira el valor de X es mayor que el 2 pero el mismo valor de X tiene que ser menor que el menos 3 recuerda que la punta indica el menor mira X es menor que el menos 3 por eso no importa hacia donde lo leas aquí te concentrarías en la de la mitad entonces en una recta numérica los números involucrados serían el menos 3 y el 2 entonces aquí te dice no que X es mayor que el 2 ah bueno de una de aquí en adelante X es mayor que el 2 pero X es menor que el menos 3 listo de aquí hacia atrás porque X es menor que ese valor es decir que te sirven valores de X que cumplan esta condición o esta condición conclusión se tienen que unir los intervalos este de acá se lee de izquierda a derecha diciendo que eso es desde menos infinito hasta el menos 3 abierto cerrado como aquí no se toma en cuenta se deja abierto el infinito siempre es abierto este desde el 2 en adelante hasta infinito abierto acá este como no se cierra acá abierto que de hecho yo te dije que vamos a colocar aquí una bolita por notación ok y por último puede estar aquí o aquí teoría de conjuntos el O es una unión mira que esta simbología que está aquí se puede representar así o se puede representar así son maneras de escribirlo de hecho tú podrías tomar ese intervalo y reescribirlo de otra manera imagínate que tú tienes toda la recta de todos los números reales tienes todos los números reales de menos infinito hasta más infinito y resulta que tienes desde el menos 3 hasta el 2 que lo vas a tomar en cuenta es este pedazo y este pedazo es decir que tú básicamente no puedes tomar en cuenta es el intervalo que tienes en el medio pero como aquí es abierto aquí sería cerrado y como aquí es abierto aquí sería cerrado conclusión tú puedes representar eso como todos los números reales menos ese intervalo el intervalo desde el menos 3 hasta el 2 y de esta manera puedes representar esto mismo esto y esto de acá entonces son formas de reescribirlo para ir cerrando ya la idea mira que básicamente tú lo que tienes acá sería ahora x si yo te dijera mira es menor o igual que el 3 y mayor que el 1 vamos a poner esos valores en una recta numérica a la izquierda del 3 que son los dos que están involucrados pero como x es menor o igual que el 3 aquí el 3 lo puedo tomar en cuenta una bolita que vamos a llenar y este 1 x mayor que el 1 no se toma en cuenta el 1 pero al ser x menor o igual que el 3 sería de aquí hacia atrás todos estos valores podemos seguir hasta menos infinito sin problema pero x mayor que el 1 mira que sería de aquí en adelante de aquí en adelante serían todos estos valores que están en rojo ahora bien si tú utilizas por ejemplo el 5 el 5 es mayor que el 1 5 es mayor que el 1 o sea si tú pones aquí el 5 5 es mayor que el 1 te sirve pero el 5 no es menor o igual que el 3 por lo tanto aquí se habla de intersección en el cruce es donde están los valores que a ti te sirven y hace simplemente el intervalo solución que sería desde el 1 en este ejemplo hasta el 3 donde el 1 quedaría abierto porque él no se puede tomar en cuenta porque por más que sea menor o igual que el 3 el 1 es menor o igual que el 3 por más que él sea que cumpla con eso el 1 no es mayor que el 1 y de acá cerramos esta parte a partir de aquí ya tienes la solución entonces este video para entrar en el campo de las desigualdades para empezar a hablar de ecuaciones lineales cuadráticas valor absoluto etcétera que lo vamos a tener en los siguientes videos te recuerdo que en epsilonacademy.com vas a tener todos los cursos digamos detalladitos por temas el curso completo para que puedas practicar tengas videos donde te explico aquí básicamente ejercicios ejercicios para que tú practiques también asesorías personalizadas asesorías grupales ahí en epsilonacademy.com para que no te lo pierdas listo nos vemos en el siguiente video chao no te doles Gracias.